Ya no queda nada. Este domingo vuelve el fútbol profesional, tras la suspensión forzosa por la pandemia. Rangers y Deportes de Mucos se encontrarán a las 13.30 horas en el Estadio Fiscal de Talca, recinto que pasó todas las evaluaciones sanitarias. Muchas veces los técnicos caen de que dan a última hora el equipo que puede entrar jugando. Rangers jugó por última vez el 13 de marzo ante Melipilla, en la región metropolitana. Hace 11 semanas regresaron a los entrenamientos, periodo que concluye sin haber podido concretar ningún partido amistoso. Ha sucedido que hay jugadores que han dejado jugar cinco o seis meses porque no han encontrado equipo. Pero equipos completos que vengan compitiendo y producto de lo que pasó después de cinco meses o seis meses de volver a jugar, desconozco eso. Entonces nosotros lo hemos visualizado y no hemos jugado por esa opción de preparar las cualidades físicas de los jugadores. Temuco es uno de los líderes de la competencia del ascenso, mientras que Rangers se encuentra en el cuarto lugar. Conseguir la victoria sería clave para las pretensiones rojinegras. Hemos avanzado muchísimo en la preparación, al estar tanto tiempo entrenando a comparación de otros equipos. Pero bueno, la contra es que no pudimos hacer partido amistoso, medirnos contra otros rivales. Si bien estamos en una buena intensidad, siempre es bueno medirse entre otros rivales, puede ser de mayor categoría mejor para ver cómo estamos. Pero bueno, igualmente estamos confiados y contentos por el trabajo que se hizo. El partido, válido por la quinta fecha de la primera rueda del torneo de la primera B, será sin público y bajo estrictas medidas para jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, personal del estadio y representantes de medios de comunicación. En todo caso, lo transmitirá CDF, disponible en TV Cable Loncomilla y Multicom Maule.